Música 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 Ella tiene un movimiento, mi brazo yo la quiero, la quiero En medio de la pista, los benditos como se mueren, como se mueven Vanidosa, vanidosa, cuando comenzó a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, cuando comenzó a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, cuando comenzó a bailar, esa niña es otra cosa ¡Gracias! 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 La guerra adora, es buena para bailar La guerra adora, la banda le gusta más La guerra adora, en un cuerpo desensual La guerra adora, no la deja de admirar ¡Gracias! 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 La guerra adora, la banda le gusta más Cuando se pone a bailar, la gente no le deja de admirar La guerra adora, la banda le gusta más La guerra adora, es buena para bailar La guerra adora, no la deja de admirar La guerra adora, en un cuerpo desensual 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le vamos a servir? Me das 20 tacos de asada, un pozole con patitas de puerco, ah, y un refresco grande de dieta. ¡Es que quiero adelgazar! ¡Y vamos bailando! ¡Gracias! 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 Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile, cuatro tacos con mucha carne Ah, y un refresco grande de dieta, ¡es que quiero adelgazar! Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda viendo raro Porque siempre que llego a comer, como si fuera un extraño En el gusto, en el rezagán, también en pozoleías Cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mi medida Será por la dieta que yo llevo, será porque he ido mi figura Será que mi dieta está muy dura, pero no me tengo que cuidar Yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida Pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar Y pónganse a bailar, ¡es rico! ¡Dios, chula! Será por la dieta que yo llevo, será porque he ido mi figura Será que mi dieta está muy dura, pero es que la tengo que cuidar Yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida Pero es que si no me sacrifico, no voy a poder adelgazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!